Hola, bienvenidos al sorteo número 2374, estamos en la Lotería del Cauca. Hoy, sábado 30 de octubre, nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Juegan las baloteras. Recuerda jugar legal, jugar legal a la salud de los colombianos, comprando la Lotería del Cauca y así puedes compartir el juego ilegal. Este y todos los sábados, en la de la suerte, muy atentos al resultado que les tengo. El número ganador del premio mayor es el 3609, la serie 117. Juntos verifiquemos el resultado premio mayor, Lotería del Cauca, número 3609, la serie 117. 137-3609, la serie 117, delegado de la Secretaría de Gobierno, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias, felicidades y muy especialmente a Cali, donde fue despachado el premio mayor, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.